Sí, por ejemplo, en algún momento hay una lancha... ...aproximadamente 13 mil toneladas, donde ya nosotros tenemos ya un 95% ya de avanzado para empezar nomás a extraer el guano. Acá estamos al 100%, estamos operando, operativizando, pero sin embargo también se hace necesaria, pues, como es Trida, quien tiene la custodia es el Cernan. Entonces teníamos... Pero imagino que esta es una capa que está bien honda, ¿no? Sí. ¿Cuántos centímetros hay de guano? Todo esto es abono. Sí, claro. Algunos llegan a metros, a 80 centímetros, a metros 20 en algunos casos, dependiendo de la acumulación, ¿no? Todo lo que está diciendo. Vamos a aprender cómo se hace el abono. Vamos a... ¡Bien, presidente! ¡Bien, presidente! ¡Bravo, bravo! ¡Bien, presidente! ¡Bien, presidente! Yo quiero explicar un poco el proceso... ¡Bien, presidente! Un poco queríamos explicar el proceso, por ejemplo, este caso, para la extracción del guano. Solamente tenemos, de lo mismo que vendemos, de eso, hacemos efectivo el proceso y toda la extracción del guano y la comercialización. Ahora queremos modernizar. Gracias. Gracias. Gracias, queridos compatriotas, miembros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Rogelio, como ustedes nos hemos conocido hace mucho tiempo, queridos compatriotas. Entonces, nosotros, por cultura, sabemos de que, históricamente, a esta patria, que ha nacido en un lugar tan estratégico, en este Perú tan digno, tan hermoso, con inmensos recursos. Y hemos pasado durante la historia, en estas etapas, cuando en aquellos tiempos, se explotaba el guano. Y todos se la llevaron. Se explotó el salitre. Se ha explotado el caucho. Se ha explotado el oro, la plata. Se explota la madera. ¿Y qué ha quedado para nuestro país? Todo ha sido una entrega a los más poderosos y a gente extraña de esta patria. Hoy hemos llegado acá para recuperar lo nuestro y darle a los hijos de este país, a los más necesitados. Y por eso estamos acá. Nosotros, desde el rincón donde hemos nacido, nuestra familia nos ha criado cogiendo una herramienta. Y vamos a seguir trabajando. Señor Ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Usted tiene que liderar esta entrega del abono a las personas, para las familias más necesitadas, a la agricultura familiar, a esos hombres y mujeres que se fajan para alimentar a sus hijos, que se fajan para darle todo el esfuerzo a sus hijos para educar a sus hijos. Hay que abrir los mercados. Pero este abono, recuperar lo que tiene acá nuestra riqueza, este abono de las islas tan nutricional, tan orgánico, que llegue a los últimos rincones del país. Voy a monitorear todo eso. Y agradezco también a nuestros comandantes de las Fuerzas Armadas que se han sumado para que también a través del equipo de ingenieros, nuestros hermanos que están allá esperando, todos vamos a poner el hombro. Acá no puede haber una embarcación que esté paralizada cuando necesitamos una embarcación para llevarse el abono a los puertos. No puede haber unidades de transporte que están esperando que llegue el abono a la chacra y estén paralizados estas unidades. Y no pueden haber ministros que estén detrás del cupitre cuando la necesidad emerge. Por eso, el día de hoy, en este plan de entregar el abono a las familias en este marco, yo llamo a los agricultores para que se organicen y asistan a la convocatoria de este ministerio porque también hay que ser claros, cuando el Estado quiere acercarse a la población, quiere acercarse al agricultor, hay ciertos vivos que le sacan provecho al esfuerzo de estos hombres que acá en esta isla están haciendo el embolsado. No, hoy estamos acá sobre estos quintales de guano de isla para que prontamente llegue a la chacra. Hoy estamos en una época de siembra, en una etapa tan importante y nos van a ver siempre a este equipo de trabajo para que llegue y a partir de ahí, no solamente en el marco de la agricultura, no solamente que se produzca bien la planta, sino también hay que ver de qué manera le garantizamos un mercado a nuestros trabajadores. Porque puede haber plantas bien abonadas, pueden haber plantas que producen bien, pero muchas veces se pudren en la chacra, carreteras en mal estado. Por eso, señor ministro de Transportes, hay que habilitar las carreteras y los caminos para que este abono llegue a tiempo y para que sean útiles en su momento y en su tiempo directamente al agricultor. Señor ministro de Producción, de igual manera usted, tiene usted encaminado toda esta tarea para que juntos, como gobierno, nuestros agricultores tengan que atender esta necesidad. Hay una exigencia de nuestros hermanos ganaderos. Es cierto. Hay que implementar una medida con la finalidad de que así como estas empresas les compran el producto a un precio que les da la gana, el Estado también tiene la obligación de comprar la leche a estos ganaderos para darle a las familias, para darle a los comedores populares, para darle a nuestros niños que están esperando una mejor alimentación, una mejor nutrición. Queridos compatriotas, hoy las cosas tenemos que cambiarlas en la práctica. Y esta riqueza que está acá, nuestros compañeros, nuestros trabajadores, también hay que tratarlos bien. No solamente se los puede exigir a los trabajadores, sino tratarlas bien para que también estos recursos naturales ya no vamos a permitir que se la lleven a otros lugares. No vamos a permitir que se la lleven a otros, a otros y se beneficien a otras empresas. Hoy rescatamos los recursos del país para todos los peruanos. Rescatamos el bueno de las islas para los agricultores, para nuestros hermanos agricultores, para que se lo vente a la familia. A las familias más necesitadas, en el plan de la segunda reforma agraria que hemos planteado. Muchas gracias. Saludos, saludos. ¿La última? Excelente. ¿Listo? Gracias. 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 Gracias.